Viajamos a Egipto, donde el Ministerio de Educación ha anunciado que incluirá el chino mandarín como segunda lengua optativa en las escuelas a principios del nuevo año académico en septiembre. Tenemos los detalles. Egipto fue el primer país africano y de Oriente Medio en establecer departamentos de idioma chino en sus universidades hace más de una década. Ahora ha añadido el chino mandarín en el currículo escolar, ofreciendo a muchos egipcios la oportunidad de aprender el idioma. Heba Fouad, directora de escuela, ha respaldado la iniciativa. Respeto mucho esta decisión. El ministro de Educación ha mostrado tener visión con esta decisión. Sabemos que China es una gran nación que está creciendo a un ritmo muy acelerado. Con el desarrollo que tenemos aquí, muchas compañías chinas accedieron al mercado con inversiones y asociaciones para apoyar el proceso. Incluir el idioma chino preparará a los jóvenes para tener oportunidades profesionales con un nuevo idioma. Estamos saturados con los idiomas inglés y francés, así que es una decisión inteligente incluir un idioma que tiene un peso económico global como es el chino. El ascenso de China en la escena global y las fuertes relaciones económicas y culturales con Egipto han llevado a más jóvenes a interesarse por el aprendizaje del chino mandarín. Es una buena idea. Además de francés e inglés, queremos un nuevo idioma. Especialmente ahora que las relaciones con China son fuertes. Así que es una medida importante. En un primer momento, el chino mandarín formará parte del currículo de las escuelas primarias y después se añadirá como asignatura optativa en los años siguientes. Espero que haya una gran demanda por parte de los estudiantes para aprender el idioma. A los egipcios les gustan los desafíos. Es una lengua totalmente nueva, diferente de la que tenemos, y quien quiera que la aprenda será único dentro del mercado laboral. Es una lengua que está en demanda por todo el mundo, no solo en Egipto. La inclusión del chino mandarín en las escuelas a partir de septiembre coincide con el nuevo sistema educativo por Internet puesto en marcha tras el estallido de la pandemia de coronavirus. CGTN en español.